Sí, se habilitó la pesca de costa y la pesca embarcada también. Con el horario de 8 de la mañana a 17 de la tarde la embarcada y de 8 de la mañana a 6 de la tarde la de costa. Bien, ¿estamos hablando solamente de este horario para fines de semana o es a lo largo de todo, cualquier día de la semana se puede venir? Cualquier día de la semana, sí. Bueno, ¿y cuáles son medidas que tienen que tomar? A veces uno piensa, bueno, vamos a pescar, pero tenemos que tomar determinadas medidas, protocolos, seguir. Es decir, ¿existe esto en la pesca y cuáles son en caso de existir? Sí, el protocolo es el que dictó Salud Pública de la provincia y del municipio, que sería alcohol en gel, tapa boca y repelente que estamos pidiendo. En esta época en que estuvo cerrado aquí, estuvo cerrado, la pregunta es en realidad, ¿estuvo cerrado el acceso? ¿Vinieron los socios, querían ingresar al lugar? ¿Se respetó el tema de la cuarentena? Sí, la verdad que sí, bastante bien se respetó. El socio venía a pagar su cuota y bueno, pegaba una vueltita y ya se volvía. Nadie quedaba en la instalación del club porque no estamos autorizados hasta el momento de tener abierto para la recreación así. Bien, una vez que se habilitó, ¿hubo movimiento? El fin de semana, ¿hubo movimiento? ¿Cómo estuvo por aquí? La verdad que bastante, tanto los socios como nosotros que estamos acá, estábamos muy a la expectativa de cómo iba a ser y bastante bien, sí. Y sobre todo el tema de la pesca embarcada, que el socio del club de pesca pesca mucho embarcado, entonces, sí, la verdad que sí, vinieron muchos, sí. Este es uno de los lugares favoritos para muchas familias y familias completas aquí de Puerto Rico que ya lo tienen, digamos, como tradición. El fin de semana es por lo menos pegarse una vuelta, ver el río, compartir un momento aquí en este espacio. Sí, sí, por supuesto, sí, es algo de lo mejor que tenemos en Puerto Rico y bueno, la gente lo hace notar así, con su presencia. Bien. Esto cambió todo el programa en todos, en todos los rubros, en todos los ámbitos, con actividades que por ahí no se pudieron realizar y que quizás no se vayan a realizar los torneos provinciales, digamos. Cambió totalmente la agenda de aquí, del club en definitiva. Sí, la verdad que sí, había mucha expectativa por torneos que había acá en el club y a través de la provincia también, pero a todos nos tocó igual y bueno, vamos a tener que sobrellevar y ver cómo organizamos otras cosas para seguir adelante, así como a todos. Bien. El espacio solamente está habilitado para el sector, digamos, de la pesca, de las dos modalidades que dijiste, quinchos no utilizan, ¿está permitido utilizar, no está permitido? No, los quinchos, o sea, la instalación en general no está permitido todavía por el momento. Estamos esperando que, gracias a Dios, pueda ser pronto, pero por el momento no, solo pesca de costa y embarcada. Bien, que algunos también hay que tener en cuenta que este espacio lo tenían como lugar de reunión, de encuentros familiares, de festejos familiares, digamos. Sí, sí, por supuesto, tenemos muchos grupos que durante la semana se juntan los muchachos que juegan al truco, bueno, es un espacio muy lindo como para eso y la verdad que todo el mundo está esperando que pase esta pandemia para poder volver ya al club. Por el momento está cerrado. Lo que sí también está habilitado es para andar en kayak. También está habilitado, también de luna a lunes, en el horario que habíamos dicho también del tema de embarcación, así que para eso sí ya está habilitado también. Gracias. 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 Gracias.